Esta agua es la que sale de las llaves, es la poca agua que llega a las casas a través de la red, porque la mayoría de las comunidades, no sólo del Salto, de varias comunidades cercanas no tienen agua. El problema del agua es un problema viejo del municipio de Pueblo Nuevo, particularmente del Salto. Los trabajos que se han hecho no han dado el resultado que se han esperado, ha sido un mal manejo en los trabajos de sellamiento de la presa, porque esa presa es la única que no tiene agua en Durango, no captó agua porque los trabajos que se hicieron no sirvieron. Y entonces el desabasto es grave, lo que sale es de esta calidad, pero lo más grave que me parece es que la autoridad municipal no le pone la atención debida. Como que el presidente, él no tiene el problema, seguramente él tiene con que comprar el agua, pero los vecinos no. En el Salto se complican las cosas porque hay mucho hacinamiento, muchas comunidades emigraron de sus comunidades a la cabecera municipal, que es el Salto, pues ya no es Pueblo Nuevo. ¡Suscríbete al canal!